Muy buenas, vamos a echar una partidilla a este Lara Croft Go, juego que no he jugado Y que creo que previamente salió para móviles Y ahora lo vamos a jugar en Vita, aunque también está para Play 4, he visto Bueno, está para todas las consolas No es un Tomb Raider al uso, por lo visto está más centrado en los puzles Darla a encargar Ya vamos a estar jugando Espero que no me pongan mucho texto, quiero jugar Vale, aún siendo un juego de móviles no creo que me haga leer mucho Reliquias, atuendos, acerca de, ajustes y jugar A jugar La entrada Vale, la entrada Un sendero olvidado Parece que hay dos coleccionables Y vamos ¿Quieres mirar el juego? Es el Tomb Raider ¿Quieres la mitad? No, ahora no Luego si eso como algo Sendero olvidado Ok Se toma su tiempo Voy a aprovechar para Darle al Vaper Bien, ya estamos aquí Vale Ok Vale Vale, está el camino Golpea los jarrones para encontrar reliquias y gemas Vale Las calaveras doradas Uno de cuatro Cuarto Vale, esa es la salida Ok Pues parece que es un juego más bien táctico Vale Vale, pues Vale, ya no podemos Bajamos Y accionamos la palanca Bajamos Y Aquí tenemos otra palanca Aquí tenemos otra ¿Cómo cogemos ese jarrón? ¿Cómo cogemos ese jarrón? Bien 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 Pero Ok Yo quiero coger esas cosas, a no ser que no sea para coger. Ahora es sencillito, ahí había un dragón. Voy a intentar no morir porque no veas como tarda la carga. Sin problemas. Supongo que lo mejor es subir aquí. Como bajo. No se puede bajar por ahí. Listo. Tenemos una palanca aquí. La cual accionamos. Ahí hay una que nos va a tirar. Esa será para el final. Va, genial. Y podemos subir. Guau, el dragón está guapo. Guau, el dragón está guapo. Guau, el dragón está guapo. Aquí no habrá nada. No. Vale, aquí tenemos el primer puzzle, parece. Y eso que sea. Hemos colocado la llave y se nos ha abierto una puerta. laberinto de las serpientes. La ciénaga de los colmillos. Está muy guay como juegan con la perspectiva poniéndote el escarabajo este en primer plano. Bueno, aquí hay culebres. ¿Puedo meter un viaje o qué? Ah, sí. Se la carga. Ahí. Está claro que a esta y luego a esta. Vamos por aquí y nos cargamos a esa. Los jarrones estos son para coger o no? Vamos por aquí. Vale. Yo creo que claramente hay que ir para acá. Ahora nos cargamos a esta. Ahora nos cargamos a esta. Ahora nos cargamos a esta. Activamos la palanca. Y... Genial. Aquí hay un problema ahora. Pero si le damos a la palanca otra vez creo que se nos va a solucionar. Genial. Sencillito por ahora. Sacaron también uno de Hitman, del mismo estilo, así táctico. Seguimos con las culebrillas. Vale. Ese es el rango que tiene. Ok, ok, ok. Hay que rodearla parece. Intentemos no morir porque se tira su tiempo. Bueno. Tú estás listo ya. Esta perfectamente me la puedo cargar ahí. Aquí. Y esta también. Y a ti te puedo pegar el viaje. Y ya puedo abrir esto. Y a ti te puedo notar. Ok. Supongo que... de esa forma. Muy bien. Ahí viene... la mamá de todas. De dragón nada. Eso se mueve como una culebra. El puente de las múltiples caras. Supongo que iremos cambiando de niveles. Cuando tengamos la otra llave volveremos al otro sitio. Ok. Esto parece que se mueve. Ok. Sí. Es correcto. Ok. 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 hay que dejarle su tiempo hasta que esté al final cada vez que yo me muevo él se mueve uno vale, claro tiene sentido esta se la va a cargar mola está guay a mí me mola este tipo de juegos no tiene nada que ver con con Tomb Raider pero bueno para móviles no está mal está claro que esto ahora va para arriba así lo hará lo hará Vamos a intentar activar una palanca 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 ¿Qué es eso? Bueno, vamos a activar un puente ahí debajo. Escalando el peligro, Laberinto de las Serpientes 5. Pues aquí nos vamos a quedar en este primer capítulo de este Lara Croft Go. Y nada, pasarlo bien. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.